amigos qué tal cómo están bienvenidos al vídeo número 35 de esta colección de tutoriales que he denominado como domina gratis model 2019 te saluda tu amigo y servidor oscar arturo cruz hernández en este vídeo vamos a conocer el proceso para cargar en nuestro curso en el banco de preguntas una pregunta de tipo respuesta corta accedemos a nuestro curso posteriormente al banco de preguntas y después al menú preguntas y aquí vamos a agregar una nueva pregunta de tipo respuesta corta permite una respuesta de una o varias palabras que es calificada al compararla contra varias respuestas modelo que pueden contener comodinas vamos a agregarla y nuestra pregunta va a decir así indica el símbolo del elemento helio ese va a ser el texto de la pregunta también puntuación por defecto 1 en mi caso acá vamos a indicar si queremos diferenciar la respuesta entre mayúsculas y minúsculas las posibles opciones son no mayúsculas minúsculas no importa o mayúsculas y minúsculas deben coincidir en mi caso no importa esta diferencia respuesta 1 acá vamos a colocar la respuesta correcta el símbolo de este elemento es la letra he la calificación va a ser del 100% solamente voy a tener una respuesta correcta no voy a agregar más respuestas y voy a darle clic al botón guardar cambios voy a observar la pregunta vista previa indica el símbolo del elemento helio acá voy a colocar a mano la respuesta y voy a darle clic al botón enviar y terminar la respuesta correcta es h e me la toma correcta no importando que la h la haya escrito yo en minúscula ya que así lo configure voy a cerrar vista previa voy a darle clic a comenzar de nuevo y voy a darle clic ahora al botón rellenar con las respuestas correctas y observa que aparece la respuesta correcta que yo configure anteriormente de manera muy sencilla nosotros agregamos una pregunta de tipo respuesta corta en la que colocamos una pregunta y el usuario va a escribir desde el teclado la respuesta que él considere es la correcta vamos a dejar hasta ahí este vídeo nos vemos hasta la próxima